Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin. En este miércoles 17 de abril comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El Ayuntamiento de Egin, en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, lanza una nueva campaña para hacer buen uso del conteador amarillo y del nuevo Canon para incentivar la economía circular. Llega a Egin la octava edición de la fiesta del libro en el marco del Día Internacional del Libro con diferentes propuestas. Este año con el tema de los 100 años de la primera emisión radiofónica con continuidad en España. La pedanía eginera de Iso celebra la festividad de la Divina Pastora con su tradicional ofrenda de flores y alimentos, su eucaristía, su procesión, que será el segundo año que salga a las calles del mundo. La consejera, portavoz del Gobierno Eleccional, Esther Padilla, comparece en el Palacio de Fuensalida para informar sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Entre ellos, indica que han bajado los tiempos en las listas de espera de la sanidad. Siete de los ocho grupos de gimnasia estética de Iin disputarán este fin de semana el campeonato regional en el municipio albaceteño de Valdeganga, tras un provincial que dejaba diferentes podios. El ciclista eginero Ángel Romero ha demostrado que está en forma en las dos primeras pruebas de la Copa España XCM. De esta forma, debuta en el Podium Nacional. El Ayuntamiento de Iin, en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, lanza una nueva campaña para hacer un buen uso del contenedor amarillo. Como sabéis, en nuestros hogares generamos gran cantidad de envases o embalajes. De hecho, las personas que reciclamos podemos ver que acudimos más veces al contenedor amarillo que a cualquier otro tipo de contenedor. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos, todo está empaquetado, súper empaquetado. Y, bueno, por lo tanto, el contenedor amarillo es el que más utilizamos porque generamos mucho residuo de envases y embalajes. Antes de empezar a explicar esta campaña y hablar también un poco de datos económicos, que creo que es interesante para que todos lo entendamos y seamos más conscientes del problema, quiero explicar que en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en Iin y Pedanías, tenemos dos tipos de contenedores amarillos. Por un lado están los contenedores amarillos de Egin y las pedanías grandes y pequeñas, los contenedores de 3.200 litros, que son, como sabéis, los de las serranuras pequeñitas, que son gestionados por la Diputación Provincial y por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Es el consorcio el que recoge esos contenedores y los lleva a la planta de tratamiento de residuos de Albacete. Y por otro lado tenemos los contenedores pequeños de 800 de las pedanías medianas y pequeñas de centros educativos del hospital y de las azas. Allí, donde no llega la Diputación, el Ayuntamiento se ha preocupado de instalar contenedores de 800 litros en todos los núcleos urbanos más pequeños, como digo, para dar el mismo servicio a todos los ciudadanos. Independientemente de quien recoja los residuos, todos los residuos llegan a la planta de tratamiento de Albacete. Allí, en esta planta, es donde se realiza la caracterización de los envases. Y esta campaña se inicia porque el día 15 de febrero aproximadamente, el Consorcio Provincial de Medio Ambiente nos hace saber que tenemos un alto contenido de impropios en los contenedores amarillos de 800 litros, o sea, aquellos que están instalados en las pedanías medianas y pequeñas. Entonces, vimos la necesidad de realizar esta campaña, como digo, porque tenemos un alto porcentaje de impropios en nuestros contenedores. Como, por ejemplo, nos ha hecho llegar la empresa Precero, en los contenedores amarillos de 800 litros, el 23 de enero de 2024, de 100 kilos que se echan en los contenedores amarillos, 20 kilos eran propios y 80 kilos eran impropios. Por lo tanto, como vemos, tenemos un gran problema del reciclaje del contenedor amarillo, como digo, sobre todo en las pedanías pequeñas y medianas. Esta campaña de sensibilización quiere llegar al ciudadano de una forma sencilla para aprender a reciclar. Pues se van a visitar todas las pedanías, se van a poner pegatinas en todos los contenedores amarillos, pegatinas como esta, en la que se dice qué es lo que se puede tirar y qué es lo que no se puede tirar. Habéis visto las fotos del vídeo, pues todas aquellas cosas que nos encontramos en los contenedores amarillos, sillas de plástico, que porque son de plástico no van a ese contenedor y ni al punto limpio, o incluso sombrillas, esas cosas no van a ese contenedor. Este contenedor solo van envases, tetravíc, como vemos aquí, papel albar. Bueno, pues todas estas pegatinas se van a poner en los contenedores, como digo, de nuestra ciudad, en los contenedores amarillos. Y también vamos a entregar, ya lo tenéis vosotros ahí, unos imanes para la nevera para que sepamos qué va concretamente al contenedor amarillo. Desde el consistorio van a intentar que todos los eslabones de la cadena de reciclaje del contenedor amarillo funcionen correctamente. Un contenedor no se esté utilizando adecuadamente, desde el Servicio de Medio Ambiente, con todos que tenemos movilizados a todos los trabajadores. Vamos a insectar esta carita triste, que dice que ese contenedor no está siendo bien utilizado y que por lo tanto no se va a recoger. Con esto lo que queremos es que de verdad los signos visualicen el problema, que visualicemos el problema que podemos tener con estos contenedores. Como digo, parece un juego de niños, la verdad, pero no lo es. No lo es porque además de esta mala gestión supone un aumento del coste al Ayuntamiento, la gestión de residuos y por lo tanto a los dineros, que son al final los que pagan los servicios. Este 2024 ha entrado en vigor una nueva tasa para incentivar la economía circular. El Ayuntamiento pagará más cuanto más rechazo haya en los contenedores de basura en masa. Por tanto, cuanto más reciclemos, menos pagará el Ayuntamiento y por lo tanto menos pagará al final el dinero. El Consorcio Policial de Medio Ambiente, como sabéis, cobra desde siempre una tasa por el tratamiento de los residuos del municipio de Illin, que llegan a la planta de tratamiento de residuos de Albacete. Este flujo de residuos procede de la recogida de los contenedores de basura en masa situados en la vía pública en nuestra ciudad, porque se realiza, como sabéis, por parte de la empresa FCC. La empresa concesionaria transporta los residuos hasta la estación de transferencia de Tobarra y desde allí la empresa Procero es la que nos transporta a la planta de Albacete, que es, como he dicho antes, donde finalmente llegan todos nuestros residuos. El Ayuntamiento de Illin en 2023 pagó más de 340.000 euros por el canon de recogida. Ahora se suma otro nuevo que, según los datos del pasado año, podría casi duplicar el coste si no reciclamos correctamente. 344.000 euros por gestionar 11.000 toneladas de basura, por este canon que se cobra desde siempre por parte del que implica en la gestión de residuos del Consorcio Policial. Ahora, a partir de 2024, el Consorcio cobrará un nuevo canon de depósito en vertedero, que es lo que finalmente va al foso de rechazo. Antes solo estaban cobrando por la gestión del residuo en la planta de tratamiento, pero ahora nos van a cobrar también a todos los seguineros por todo aquello que va al foso de rechazo que se impensará, como digo, a cobrar en este 2024. Por ejemplo, en 2023, si hubiéramos tenido que pagar este nuevo canon por 11.000 toneladas de basura que hemos gestionado, 58% iría al foso de rechazo. Por lo tanto, teníamos que pagar 211.000 euros más, además de los 344.000 euros que pagamos en 2023. Por lo tanto, como digo, esta nueva ley lo que pretende es que aquel que no recicle, pues pague más. Y esto es una cosa que vamos a tener que hacer frente al Ayuntamiento este año y que yo quiero que la gente conozca los datos realmente de lo que supone la gestión del residuo y la gestión de nuestras basuras. Utilizar bien el contenedor amarillo y la gestión de nuestros residuos ayudamos a la madre tierra. Con él y los conductores de esta campaña, este fin de semana habrá una visita a la potabilizadora de Llin. Como veis ahí, este sábado 20 de abril se podrá visitar de nuevo nuestra potabilizadora, una de las instalaciones más importantes del ciclo del agua que tenemos en nuestra ciudad. Es una actividad que se viene realizando durante muchos años y que este año también hemos querido que forme parte de nuestro programa municipal de educación ambiental y que está ahí a caballo entre el día del agua y el día de la tierra. Y además ahora cuando se habla de agua que está, pues bueno, es un bien tan escaso. Yo creo que es importante que conozcamos que cuando abrimos el grifo del agua, pues todo el proceso que hay detrás, ¿no? Además José Luis seguramente que lo va a hacer mejor que yo. En estas actividades se saldrá, como pone ahí, a las diez y media lícidas de la plaza del Ayuntamiento para ir camino a la potabilizadora, por lo tanto invitamos a todos aquellos que quieran pasar una jornada de bici, de convivencia y conocer a la potabilizadora, que nos acompañen. También se hará una cata de agua, como sabéis, que ya se hizo cuando se presentó la campaña Aquí Agua del Grifo, que va sobre todo destinada a nuestros hosteleros a la que sirvan el agua que sale de nuestros grifos con esas botellas que se pusieron a disposición por parte de Acuali. Y también este año tendremos la participación de confederación con juegos para niños. Una instalación que abre sus puertas para todo aquel que quiera conocerla de cerca y conocer la labor que se lleva a cabo, además de pasar un agradable día. Esperamos a todos los que quieran asistir a esta jornada de puertas abiertas que todos los años organizamos en colaboración con el Departamento de Mediamente del Ayuntamiento de Llin que efectivamente la mayoría de la gente, sobre todo las familias, van a bajar en bicicleta pero que también invitamos al que le dé pereza a coger la bicicleta a que baje directamente a la planta que está situada en la losilla para ver una instalación que yo creo, siempre digo, que es una de las mejores instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Llin. O sea, todos nosotros, concretamente, para algo tan necesario como es el agua del grifo. Además, relacionando un poquito con la conferencia de prensa que ha hecho anteriormente si sabemos utilizar el agua del grifo, vamos a reducir también los envases de plástico que van a llegar al famoso contenedor amarillo cosa que, por otro lado, beneficiará, como ha dicho Miriam anteriormente, a todos los sellineros además bebiendo agua de mejor calidad. Es una actividad pensada, como ha dicho, para toda la familia pero en el que yo realmente me siento muy orgulloso de lo bien que se lo pasan los niños que están en todo momento acompañados por la educadora medioambiental del Ayuntamiento de Llin por Raquel, con la que hacen innumerables juegos, se les oye reír es un día distinto, en una jornada distinta que además este año contamos también con la participación de la Confederación Hidrográfica del Segura. Llega a Egin la octava edición de la fiesta del libro en el marco del Día Internacional del Libro. Este año el tema elegido ha sido los 100 años de la primera emisión radiofónica con continuidad en España. Tenemos preparada una serie de actividades a lo largo de toda la semana que realmente ya han comenzado, por así decirlo, comenzaron a principios de este mes con la exposición que hay en el Archivo Municipal acerca de la radio pero que van a tener el culmen la semana que viene alrededor de la fiesta del libro, la octava fiesta del libro que se celebrará el día 26 de abril y que gira en torno al tema de la radio. Diferentes propuestas como cuentacuentos, narraciones, entre otras, para conmemorar esta festividad. A lo largo de la semana, lunes, martes y viernes vamos a tener unas sesiones de cuentacuentos para las escuelas infantiles. Van a ser unas sesiones de BBTK que se van a realizar en las propias escuelas infantiles. A petición de ellos, van a venir desde Albacete a hacerles unas sesiones específicas para ellos en el marco de sus propios centros y esperamos que les gusten. Eso será directamente dedicado a ellos. Y el mismo lunes por la tarde, el día 22, vamos a tener una sesión de narración oral con Félix Salvo. Félix es un narrador que ya ha colaborado con nosotros, estuvo en el Festival de Narración Oral el año pasado. Lo tuvimos también con los grupos de elective. Y es una sesión muy especial porque se enmarca dentro de una campaña de acogimiento familiar. La Asociación de Acogimiento Familiar de Albacete y de Llin nos han pedido colaboración este año para difundir las actividades que ellos realizan. Y nuestra colaboración ha sido a través de un libro que escribió la presidenta de la asociación a nivel nacional que hemos estado trabajando en los clubes de lectura. Y a partir de ahí, Félix va a venir a hacer una sesión de narración oral con el espectáculo Faros que permitirá después hacer un coloquio con todos los que acudan a ello. Será el lunes por la tarde, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del MUS. Es abierto a todo el público y la verdad es que invitamos a todos a que participen en ella. La gran fiesta tendrá lugar el viernes 26 de abril con diferentes iniciativas que se desarrollarán en el Parque Municipal. El día 26, la octava fiesta del libro, en colaboración con todos los centros docentes. Aquí participan distintas secciones del Ayuntamiento, Juventud, Archivo Municipal, la Biblioteca, o sea, la colaboración de varias concejalías. Y luego tenemos también anexo a la radio. Este año se conmemoran los 100 años de la primera emisión continuada de la radio en España. Y bueno, desde la Biblioteca, el Centro Joven y el Archivo hemos querido hacer homenaje a ese medio de comunicación que es el que transmite las palabras. Las palabras que están impresas en los libros, que se guardan en los archivos, que los jóvenes utilizan. Pues darle un poco ese giro y utilizar la radio como ese nexo de unión. Entonces, la fiesta va a estar centrada, se va a sacar a la calle, como nos gusta hacerlo. Va a ser en el Parque Municipal. Cambiamos un poquito la ubicación del parque, que nos busquen. Vamos a estar muy visibles dentro del propio Parque Municipal. Y bueno, pues comenzaremos por la mañana. Hay dos sesiones claramente diferenciadas. Por la mañana será colaboración con todos los centros docentes de la localidad. Y por la tarde va a estar abierto al público. Entonces, pues bueno, por la mañana tenemos nuestros clásicos talleres de manualidades. Tendremos un maratón de lectura. Y luego tendremos también una actividad especial que nos hace mucha ilusión este año, que es el de las dedicatorias de la radio. Se lo hemos querido dedicar a ese espacio que en la radio se hacía para dedicar canciones de música. Pero que les vamos a dar un giro. Y va a ser muy divertido. La tarde continúa con más actividades y también se hará entrega de los premios del 31 Premio Municipal de Narraciones y Marcapáginas 2024, que después contará con su exposición en la Casa de la Cultura. Por la tarde volveremos cuando abramos la sesión a las 5 de la tarde. Retomaremos nuestro maratón de lectura, retomaremos los talleres. Y el punto fuerte será, por un lado, la entrega del 31 Premios de Narraciones y Cuento Gigante y Marcapáginas. Y lo entregaremos a ver los candidatos y los participantes a ver quién lo consigue. Mañana se reúne el jurado. Y llevaremos también los ganadores para que haremos una pequeña exposición para que los vean. Y después tendremos una sesión de cuentacuentos en Malobo para finalizar con la lectura del manifiesto del Día del Libro. Sí, a partir del lunes de la semana que viene ya tendremos la exposición preparada para que cualquiera que los ganadores y los que no. Están a los ganadores y algunos también que llaman la atención del jurado y que se expondrán para que vengan a verlos. Esperamos que la participación, todos los años, la verdad es que la participación es muy amplia y este año, por lo que hemos recibido, también vamos a contar con un número importante. A través de la página web Bibliored, Red de Bibliotecas de Egin, se pueden conocer al detalle todas las propuestas y una lista de Spotify con canciones que hablan sobre la radio y que se expondrán en una muestra la próxima semana. Además, se pueden concretar visitas para conocer las instalaciones de la radio municipal. Que es la que nos va a dar un poco de margen, porque también contamos con la inestimable colaboración de Radio Egin, que aquí está en la Casa de la Cultura, y que también invitamos a que nos han abierto sus puertas y que pueden concertar visitas, tanto los centros docentes como asociaciones en grupos, que puedan venir a visitar cómo es la radio por dentro, porque otra de las grandes actividades que va a estar en esa fiesta del libro va a ser que se va a emitir en directo, desde lo que es el espacio de igualdad que tiene el Centro de la Mujer habilitado allí, nos lo han cedido para que se emita durante toda la mañana la radio en directo. Iremos pasando, iremos hablando, quienes participan, todos los que han colaborado un poco, y podrán ver también los chavales y todo el que pase esa mañana por el recinto, cómo se emite un programa de radio en directo. Y también tendremos la colaboración, porque como son muchas cosas, tenemos la colaboración del bibliobús de la Diputación, gracias a la Diputación de Albacete nos cede el bibliobús y por la mañana estará también expuesto allí, pues para que vayan pasando y vayan viendo cómo es un bibliobús por dentro y la función que realiza. Nos venimos hasta ISO, en concreto a la parroquia de ISO, porque este fin de semana, el domingo 21, se celebran la festividad de la Divina Pastora, y qué mejor para contarnos todo esto, que estamos con José Manuel Beltrán, párroco de ISO, y también nos acompaña José Luis García, presidente de la Hermandad Santiago Apóstol, y miembro también parroquial de aquí de ISO. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Vale, gracias a vosotros por venir también a cubrir esta noticia, que para nosotros es de gran alegría que vengan y la gente pueda conocer lo que celebramos en nuestra parroquia. Bueno, por aquí José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, reitero las palabras de José Manuel, gracias a vosotros por venir y por dar a conocer las fiestas que se celebran aquí en ISO y que muchas veces pasan desapercibidas para la población de Yir. Bueno, pues aquí nos hemos venido y vamos a lo primero a contar un poquito de dónde viene esta festividad. Vale, esta festividad pues se remonta al siglo XVIII en Sevilla por un fray que se llamaba Isidoro, que tuvo una visión de la Virgen, en la cual quiso que se plasmara y él pues buscó a un artista, Alonso, quien les plasmó pues la imagen y la imagen pues se dio a conocer y fue bien vista por los fieles. Y a partir pues de ahí pues llega pues a esta región un poco por los hermanos capuchinos que hacen que esta vocación llegue pues a nuestra parroquia Santiago Apóstol. Y bueno, tenemos también algunas reseñas, ¿no?, de por qué se celebra esta festividad. A ver, sí, así es. De hecho hay documentación del año 1928 donde incluida en las fiestas patronales de Santiago en julio, no ahora, ya se celebraba una eucaristía, perdón, en favor de la Divina Pastora, patrona de aquí de Isho. Bueno, supongo que también hay anécdotas, hay cositas, ¿no?, que resaltar sobre esta festividad. Pues la verdad es que documentadas hay muy poca cosa de la Divina Pastora. Ya te digo, desde el 28 ya saltamos, hacemos un salto muy grande. Bueno, llegó la fatídica Guerra Civil, se destruyó toda la imaginería que había aquí en la parroquia, se fue reponiendo poco a poco, fue cuando entonces se adquirió la actual imagen y de ahí ya hasta los, digamos, finales de los 90, principios de los años 2000, que entonces se constituyó la Asociación Divina Pastora con la finalidad de darle culto a la imagen, retomar sus fiestas y potenciar también el traje típico de Isera. Y a partir de ahí, pues sí, ya sean las distintas comisiones de fiestas que han habido, pues se han estado haciendo muchas actividades, se han hecho mercadillos medievales, se han hecho marchas turísticas en bicicletas, se han hecho infinidad de actividades en torno a la imagen de la Divina Pastora, ya pasándola a su festividad el cuarto domingo de Pascua. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de todas estas actividades, iniciativas que tenemos este domingo 21. Vale, pues comenzamos a las 10 y media con la ofrenda floral y de alimentos desde la Plaza Castilla de la Mancha, la gente trae pues su ofrenda, sus alimentos para compartir con Cáritas, a las 11 tenemos la Solenda Eucaristía en honor a la Divina Pastora, a las 11 y 45 tenemos pues la procesión con la imagen de la Divina Pastora y pues llegado acá al templo pues los danzantes y las giseras pues darán sus danzas para que la gente también pueda pues aprovechar y tener un rato de esparcimiento y ver también como ellos danzan. Y bueno, además el día continúa, ¿no? con más actividades. La idea es que, bueno, la idea es que después cuando vengamos pues tenemos el chiringuito que está diciendo José, en la cual pues si ves, tenemos la iglesia que estamos haciendo un proyecto de poder restaurarla y pintarla y pues la gente que venga a compartir la caña y la tapa pues nos ayudará también a recolectar esos fondos para poder embellecer nuestro templo que necesita pues pintura y necesita pues restauración como tal. La verdad que sí que es una buena iniciativa, es solidaridad, supongo que la gente también se anime. Continuamos, ¿no? También más cositas. Sí, bueno, estamos muy agradecidos de verdad al pueblo de Iso porque cualquier actividad que se hace para recolectar fondos para la pintura y la restauración del templo, la gente está colaborando y participando activamente, estamos muy agradecidos, como digo. En cuanto a la procesión, comentar que es el segundo año que la imagen procesiona, es un proyecto este que se tenía ya en mente desde antes de la pandemia, pero claro, como todos sabéis, pues se quedaron muchos proyectos en el tintero y el año pasado se pudo llevar a cabo. Fue algo muy ilusionante ver salir por la puerta principal a la imagen de la Divina Pastora. Este año hemos contado también con la participación de la banda de conetas y tambores de San Antón para darle más realce a esta procesión a la cual estamos muy agradecidos. y ya te digo, el chiringuito va a estar desde las 10 de la mañana abierto para que la gente pueda acompañarnos y colaborar con nosotros y compartir un día agradable. Bueno, ya encima con ese fin festividad y fin solidario para restaurar también la parroquia de ISO que bueno, animar un poquito también a los vecinos de nuestra comarca que se acerquen por aquí un domingo diferente. Claro, invitamos a todos los televidentes que nos están viendo desde Beijing para que vengan se acerquen ese día 21 nos colaboren vengan en familia y puedan tener un rato agradable viviendo la Eucaristía y todo aquello que van a ver también durante ese día. Entonces, quedan cordialmente invitados. Genial, ¿por aquí José? Pues nada, lo mismo que ha dicho José Manuel invitamos a todo a todo aquel que quiera bajar y acompañarnos bien sea de Beijing de la comarca porque además no tenemos constancia de que en la comarca de Llin haya otra imagen de María bajo la vocación de la Divina Pastora. Esperamos si el tiempo nos acompaña que el día va a ser muy bonito va a ser el sol cuando le da en la corona es algo digno de apreciar y eso invitamos a todo el mundo que venga que nos acompañe que colabore y que pase un rato bueno aquí junto a nosotros. Pues desde aquí les animamos muchísimas gracias José Manuel José Luis por acogernos y bueno y danos toda esta información para este domingo un buen plan muchísimas gracias. A vosotros por venir muchas gracias a vosotros. Gracias. La consejera portavoz del gobierno regional Esther Padilla ha comparecido en el palacio de Fuensalida para informar sobre los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno entre ellos indica que han bajado los tiempos en las listas de espera de la sanidad. Es importante destacar que mientras que a nivel nacional la media aumenta en Castilla-La Mancha se reduce se van reduciendo los tiempos de espera los días de espera de las diferentes listas quirúrgicas concretamente la intervención quirúrgica que es el dato más destacado en el día en el día de ayer y creo que es importante valorar esa tendencia porque no es puntual en las últimas las últimas publicaciones que se ha hecho de listas ha venido reduciéndose esas listas de espera los días de espera en la sanidad de Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha junto a Canarias y el País Vasco de hecho somos las únicas comunidades autónomas que han reducido su tiempo medio de espera. Padilla también ha celebrado la ventaja de Castilla-La Mancha con respecto al conjunto del país en cuanto a las políticas progresivas y sociales como sucede por ejemplo con el número total de enfermedades detectables con la prueba del talón. Nos congratulamos de ello pero nos congratulamos aún más el hecho de saber que Castilla-La Mancha está muy por encima de ese nivel que ha puesto el Ministerio ya que en Castilla-La Mancha son un total de 27 las enfermedades que se detectan a día de hoy y además como en todo tenemos ambición y queremos aumentar también el número de pruebas detectables con la prueba del talón hasta llegar a las 40 pruebas para el año 2027. Contrasta mucho también aquí la gestión que hizo el Partido Popular. Cospedal llegó a dejar la prueba del talón en tres enfermedades detectables. Lo subió a nueve en el 2015 hoy hubiera tenido que ser recriminada por el Ministerio para que suba a once pero la diferencia con el presidente Pagé es que hoy estamos en 27 las enfermedades que detectamos con esa prueba del talón. En otro orden de asuntos en cuanto al trasvase ha indicado que hay que tratar las reglas de explotación es un mensaje que le ha mandado al presidente de la Generalitat Valenciana. Precisamente esta mañana el señor Mazón el presidente de la Comunidad de la Generalitat Valenciana de la Comunidad Valenciana ha dicho que hay que sentarse y hablar bueno estamos sentándonos estamos hablando y estamos trabajando es que ya lo estamos haciendo pero hay que sentarse y hablar para la modificación de las reglas de explotación del trasvase de tajo segura es ineludible no podemos gastar más tiempo o como se diría aquí en Castilla-La Mancha marear más la perdiz no podemos marear más la perdiz nosotros en Castilla-La Mancha nos hemos sentado hemos hablado hemos trabajado para que se cambien las reglas de explotación que es lo que hay que hacer para que se cumpla la ley para cumplir con las decisiones de la Unión Europea para cumplir con las sentencias de los jueces nos hemos sentado hemos trabajado y la mamá lo hemos hecho con mucha seriedad además la consejera portavoz ha pedido al gobierno central que el siguiente paso es el de la apertura de consulta pública para modificar esas reglas del trasvase pedimos con carácter inmediato al gobierno de España que dé ese paso que es imprescindible para seguir avanzando nunca llegará un informe al Consejo Nacional del Agua si no vamos dando pasos y por lo tanto tiene que abrirse ese proceso de consulta pública para seguir avanzando en ese cambio de las reglas de explotación cada día que pasa retrasando esta situación está perjudicando a los intereses de Castilla-La Mancha que insisto somos la cuenca cedente y está perjudicando a una realidad hídrica y a una situación también medioambiental ecológica como es la del río Tajo no tiene justificación ninguna ha llegado el momento de revertir esa herida profunda que el trasvase Tajo Segura ha hecho en nuestra región durante más de 40 años y es preciso dar ese plazo dar ese paso como les decía de la consulta pública para después abrir el plazo de alegaciones y que este cambio normativo llegue al Consejo de Ministros cuanto antes y el cambio de las reglas de explotación sea una realidad Padilla señala que no hay solución que optar al 100% de la desalación en el Levante no hay más solución que optar al 100% por la desalación en el Levante si el Levante pone en funcionamiento todas las desaladoras y trabajan al 100% no necesitan agua del trasvase y no entendemos por qué no lo hacen así que como les decía nuestra posición es muy firme sobre todo siendo muy conscientes que cada vez habrá menos recursos hídricos y por lo tanto tenemos que hacer todos un esfuerzo para que la sostenibilidad en todas las comunidades sea efectiva es muy difícil entender que hablemos de energías renovables y energías que se agotan y cuando hablamos del agua no nos paremos a pensar con la misma mentalidad en el agua también hay que pensar que hay recursos que se agotan y otros que no lo hacen el río Tajo se agota y el mar no se agota hay que desalar siete de los ocho grupos de gimnasia estética de gym disputarán este fin de semana el campeonato regional en el municipio albaceteño de Valdeganga tras un provincial que les dejaba con un buen sabor de boca llevamos ocho equipos de gym se nos han clasificado siete sabéis que quedaban entre los cuatro primeros se clasificaban para este campeonato de Valdeganga entonces de ocho equipos que llevamos se clasificaron siete conseguimos cuatro oros dos platas y tres bronces si no me equivoco no cuatro oros dos platas y dos bronces nada esta competición es como la segunda fase van solo los cuatro primeros de cada categoría y nada como os he dicho de ocho equipos llevamos siete de gym a ver yo estoy súper contenta me da rabia porque se ha quedado un equipo fuera pero bueno es el equipo de las pequeñas de primero son muy pequeñas acaban de empezar el ala la primera vez que se ponían delante de tanta gente entonces era muy complicado que se clasificaran pero bueno estoy muy contenta porque todos los demás equipos se han clasificado como todos los años ellos están súper contentos súper contentas deseando ya de la competición de este sábado para ellos la gimnasia al final como su meta siempre son las competiciones y nada y nada muy contentos recta final para el regional que se afronta con ilusión y con positivismo para lograr hacer podio pues este fin de semana se celebra en Val de Ganga van todos los pueblos y todos los colegios de Albacete van los cuatro primeros de cada categoría entonces es como que es un poco más corto que el otro nada de gym van de todas las categorías menos como he comentado de primero vamos desde segundo hasta el junior son siempre las mismas yo siempre voy a por todas estoy muy contenta las niñas están trabajando un montón entonces nada yo estoy esperando a ver qué pasa pero si todo sigue como ahora espero que nos clasifiquemos y que subamos otra vez al podio yo estoy esperando que sea igual o más yo siempre voy a más siempre intento quedar mejor pero bueno los resultados suelen ser muy buenos y yo estoy contenta con lo que hay aquí y nada aprovechar los ejercicios que se demostrarán son prácticamente los mismos con algún cambio leve toca ir a por todas en esta segunda fase yo siempre modifico porque quieras que no luego ven las notas y pues ve dónde puedes tirar más donde puedes tirar menos y siempre intento modificar para mejorar pero se mueven muy poquito los ejercicios se llaman ejercicios en vez de bailes que lo llama mucha gente son ejercicios van según un código entonces se mueven muy poquito yo intento arreglar cosas que a lo mejor no se han visto como yo quería pero muy poquito porque tenemos un mes en medio el trabajo que llevan a cabo desde septiembre estos grupos se demostrará en el tapete este fin de semana aunque el cierre del año será una exhibición en casa cerramos temporada de competiciones nos queda una exhibición que vamos a realizar de fin de curso aquí en Egin que será en junio donde viene Fuente Álamo viene Tobarra y claro Egin que es el de aquí de la casa pero ya es como una exhibición de fin de curso ya lo hacen más tranquila más relajada ya no hay jueces y ya es para disfrutarlo para terminar la temporada y ya no hay jueces y ya no hay jueces y ya no hay jueces ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la primera prueba celebrada en Calamocha, Teruel, el pasado 6 de abril, el Eginero competía en la categoría Máster 30, donde se enfrentaba a un grupo de participantes de alto nivel y con unas condiciones climatológicas adversas. Romero lograba el cuarto lugar en su categoría y el vigésimo quinto en la clasificación general. En la segunda prueba la acogía la capitana Sevilla el pasado 13 de abril, donde el Eginero debutaba en el podio nacional al asegurarse el tercer puesto en la categoría Máster 30 y el decimo quinto en la clasificación general. Este logro ha marcado un punto y aparte en su carrera deportiva y se posiciona como un corredor a tener en cuenta en el circuito. Buenos resultados para el joven ciclista que ahora se encuentra en la tercera posición de la clasificación general de la Copa de España XCM. Su próxima prueba será en Jerez de los Caballeros el 20 de abril, donde se enfrenta a una carrera exigente. ¡Mucha suerte! Esto es todo por hoy. Gracias por su atención y que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias!